En Tigre tenemos donde encontrarnos. Más de 70 plazas renovadas para compartir entre todos los vecinos. Seguras, iluminadas, sustentables y recreativas con juegos adaptados. Canchas de fútbol, tenis, básquet, ping pong y un skate park municipal para disfrutar día y noche los 365 días del año. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.